La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día viernes 3 de diciembre del 2021 El Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a 20 años de cárcel a tres supuestos pandilleros por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una víctima Los condenados son José Santos Montoya, Iván Josuela Inés e Idaña Guadalupe Torres Quienes el 29 de octubre del 2019 secuestraron a una persona en la zona rural de Verapaz La víctima se dirigía hacia su vivienda cuando fue interceptada por los dos hombres Y llevada bajo amenaza de muerte a una vivienda abandonada donde la mantuvieron en cautiverio bajo el cuidado de la mujer Por su liberación pidieron una fuerte suma de dinero El Tribunal de Sentencia de la Unión impuso 10 años de cárcel a Edna Patricia Aparicio López de 44 años de edad Por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual La mujer ofrecía plazas laborales a mujeres adultas a quienes llevaba a centros de prostitución Que operan en la Unión y otros municipios del departamento Las víctimas eran mujeres de la zona rural y de escasos recursos económicos A quienes con engaños llevaban a prostíbulos donde las obligaban a tener relaciones sexuales con los clientes En el juicio se contó con la declaración de víctimas que identificaron a la imputada Y aseguraron que eran amenazadas de muerte para que no se escaparan El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador recibió la acusación en contra de 53 imputados Los delitos de agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración para el delito de homicidio Y tráfico ilícito de drogas y de armas La audiencia de imposición de medidas se realizará este viernes Las capturas de estos sujetos se llevaron a cabo la madrugada del 30 de noviembre del presente año Y se capturó a 37 de los 53 acusados Según la Fiscalía, estos presuntos pandilleros operaban en la zona de Soyapango y San Martín Quienes han sido investigados desde enero a octubre del 2021 Principalmente a través de escuchas telefónicas El Juzgado XV de Paz de San Salvador recibió requerimiento fiscal contra los vigilantes José Jesús R. y Tomás Antonio G. acusados de homicidio agravado En perjuicio del agente de la Policía Nacional Civil Carlos José Orellana La audiencia inicial se realizará este viernes Según la Fiscalía, el hecho ocurrió el 28 de noviembre En la intercepción de la calle Gerardo Barrios y 9ª Avenida Sur de San Salvador Cuando la víctima realizaba compras y se le acercaron los dos acusados Empezaron a discutir y uno de ellos le disparó en dos ocasiones causándole la muerte El Tribunal de Sentencia de Aguachapán condenó a 3 años y 6 meses de prisión A Luis Daniel Cruz de 20 años de edad por el ilícito penal de amenazas con agravación especial En perjuicio de las víctimas Alberto M. y Carlos M. Según el expediente judicial, el hecho sucedió el 4 de octubre del 2019 Cuando las víctimas se encontraban en su casa y llegaron dos sujetos Con apariencia de ser miembro de organizaciones terroristas Y dijeron a una de ellas que lo iban a matar porque ya tenía luz verde permiso para hacerlo La otra persona, ofendida, preguntó a la primera víctima qué sucedía Y esta le dijo que llamara a la policía porque lo acababan de amenazar de muerte El Juzgado Primero de Paz de San Martín ordenó instrucción con detención provisional Contra José Pedro C. B., Jonathan Orlando G. B. y Ariel Armando M. A. Procesados por el delito de agrupaciones ilícitas Los sujetos fueron detenidos a las 4 de la tarde del pasado 26 de noviembre Sobre la calle principal de la colonia Nuevos Horizontes Agentes de la sección táctica de la Policía Nacional Civil PNC Realizaban un patrullaje preventivo en la zona Cuando se percataron de la presencia de los sujetos Quienes intentaron huir Les capturaron en el momento El Juzgado Segundo de Paz de Usulután Ordenó instrucción formal con detención provisional Contra Brian Francisco G., de 26 años de edad Acusado por el delito de posesión y tenencia de drogas Con fines de tráfico El individuo fue capturado en flagrancia en la colonia La Constancia de Usulután Donde se le decomisaron varias porciones de polvo blanquecino y material vegetal En el momento se le efectuó una prueba preliminar Y el resultado fue positivo a cocaína y marihuana El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango Resolvió sobre seguimiento provisional a favor de los imputados Gerson Mauricio C. M., Víctor Vladimir C. M., Rafael Alexander P. B. y José Fernando G. L. Todos acusados por homicidio agravado en grado de tentativa y limitación ilegal a la libertad de circulación Según la acusación, el 24 de octubre del 2020 a eso de las 4 y 30 de la madrugada Los sujetos intentaron matar a la víctima sobre la calle principal de la residencial San Antonio de Soyapango A quien prohibieron que pasara por el lugar Sin embargo, la Fiscalía no presentó suficientes pruebas Por lo que tendrá un año para reabrir el proceso De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en la acción La Fiscalía no presentó su espacio, justicia en la acción La Fiscalía no presentó su espacio, justicia en la acción De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales